Hola a todos, bienvenidos a un programa más de 200 vinos. En esta ocasión tuvimos el alquino de hacer, digamos, 5 tips para comprar vino en el supermercado. Comenzamos con número 1. Verifica las condiciones de almacenaje. Esto es importantísimo. No en todos los supermercados guardan bien el vino. En muchos lugares les da mucha luz, están las botellas todo el tiempo de pie, hay mucho movimiento y es importante que tú observes esto. Y varía de supermercado a supermercado muchísimo y de sucursal a sucursal. O sea, por ejemplo, yo lo que he observado es que en Walmart es de los lugares donde peorcito guardan el vino, conservan el vino. Pero hay Walmart donde lo tienen mejor que en otros. Entonces es importante que observes esto y no te dejes llevar que es un problema de los supermercados. Hay supermercados como Chedragui, donde lo tienen, Chedragui Select, donde tienen un almacenaje maravilloso. Botellas, ambiente controlado, luz controlado, botellas acostadas. Y hay lugares especializados en vino donde tienen un pésimo almacenaje. Por ejemplo, aquí hay un lugar en Aguascalientes, no iré el nombre porque por eso no me acuerdo, pero es un lugar especializado. Y una vez fui a comprar vinos y había un lugar donde había vinos desde 5 mil pesos, 10 mil pesos, hasta 150. Y voy y iba yo a comprar un regalo. Entonces iba a comprar un vino pues relativamente costoso. Y de repente llego yo 4 o 5 de la tarde y veo que en una cava, que aparentemente era maravillosa y muy cuidada, que le hicieron unos tragaluces donde entraba un haz de luz y golpeaba a toda una fila de botellas y de las botellas cagas. Eran 3 y golpeaban así. Entonces imagínense todos los días el sol te ganan esas botellas. Entonces tampoco se dejen guiar con que la idea de que solo porque el supermercado no está bien cuidado, pero eso es algo que ustedes tienen que observar, que estén bien protegidas, bien cuidadas. Ahora vamos al número 2. Bueno, siempre hay que tratar de comprar en los supermercados vinos de consumo inmediato, vinos jóvenes, vinos que tienen muy poco tiempo en el almacén, que llegan, se van, llegan, se van, porque esto precisamente evita que se descompongan, que se echen a perder. Si el vino tiene poco tiempo en el anaquel, aún con esa horrible luz y esa botella de pie, pues el vino no tiene la oportunidad de echarse a perder. Entonces hay vinos de consumo inmediato, de precio bajo, de gama baja o gama media baja, que yo creo que son los aconsejables para comprar en un supermercado. Si tú te vas a comprar a un Walmart o a una Soriana un vino de mil pesos, pues probablemente ese vino lleva ahí meses o años y nadie lo compra, ¿no? Porque la gente que compra vinos de mil pesos, seguramente los compra en otros lados. De todas maneras, esto no es una regla, ¿no? Pero yo es un consejo que doy en general. Consumo inmediato, básicamente, ¿no? Vinos de gama baja, de gama media y de consumo inmediato. Número 3 Bueno, para el número 3, va muy ligado al anterior. Eviten los vinos blancos en supermercados donde no tengan las condiciones para guardar los vinos. Porque si los vinos blancos que traen botella transparente, que son más sensibles a la luz, los tienen ahí con la luz, y luego los almacenan mal y tal, pues seguramente ese vino esté pasado. Entonces, yo evitaría en los supermercados los vinos blancos. Aunque volvemos a lo mismo. Esto que les estoy diciendo no es una ley. Hay supermercados donde sí cuidan los vinos y donde seguramente comprar un vino blanco caro es tremendamente seguro. Por eso vayan uniendo estos tips y váyanse generando como una opinión, digamos, compleja y una opinión asertiva sobre los consejos que yo les estoy dando, ¿no? Al final son los que yo sigo, son solo 5, y habrá más que seguramente les servirán. Número 4 Bueno, el número 4 es que verifiquen que el personal esté capacitado. Es muy raro que en un supermercado el personal esté capacitado para recomendarte realmente vinos, para saber poquito de vinos, pero sí los hay. Y perdón que vuelva a mencionar el Chedra Guiselec de aquí de Aguascalientes, pero es que es maravilloso. Javier, quien atiende ahí, es un tipo que sabe de vinos, que te sabe aconsejar, que sabe qué decir, cómo decirlo, y de verdad que fue una experiencia maravillosa las veces que me ha tocado preguntarle sobre vinos a él en particular. A lo mejor es una cualidad del Chedra Guiselec de Aguascalientes, se toparon con la suerte de tenerlo a él, pero creo yo que debe de haber otros supermercados donde la gente esté medianamente enterada de lo que está vendiendo. Y esto no solo aplica para los supermercados, también aplica para cualquier tienda especializada. Cualquier tienda especializada, si la persona que te vende los vinos sabe de vinos, la experiencia es mejor para los dos. Ellos vendes más, vendes mejor, y tú consumes mejor y obtienes más por tu dinero. Aquí en Aguascalientes a mí me encanta comprarle vinos a mi amigo Rodrigo, que mucha gente lo conoce. También compramos vinos en la esquina del vino, donde Ingrid y Juan siempre nos atienden de una forma maravillosa y saben mucho de vinos. Y en Chedra Guiselec son los lugares donde normalmente acostumbramos a comprar vino nosotros, aunque eventualmente por otros lados. Y una característica es que ahí todo el mundo sabe uno, donde vinos y te atienden super bien. Siempre te llevas una sorpresa grata por poco dinero. Que si también le quieres apostar, también los hay, también los hay caritos. Bueno, ahora vamos al... Número 5 Bueno, como número 5, yo digo que se arriesguen en general. Que vayan a un lugar, compren, fracasen, vayan a otro, compren, fracasen, porque no hay otra forma de confirmar esto que les estoy diciendo. Yo les digo, vayan a un lugar donde alguien sepa de vino, donde el almacenaje, pues claro, pero ustedes no lo saben hasta que no van, lo compran y se equivocan. Entonces háganlo. Si a ustedes les da confianza, pues bueno, les va a pasar una vez. ¿Sabes qué fui? El vino estaba malo. No vuelvo a ir ahí a ese lugar. Sea supermercado, sea tienda, sea lo que sea. Entonces arriesguense un poco. Y también algo que quiero reiterar, que lo dije en el consejo número 1, creo, o en el 2, no recuerdo bien, es que vayan a diferentes sucursales. Pues no todas las sucursales de los supermercados o de las tiendas de vino, estas que tienen por todo el país, como la europea o ese tipo, pues se me fue la nombre de las demás, pero bueno, como la europea, la vinoteca, ay, se me acordó de otra. Pues vayan, porque hay unas donde hay gente muy buena trabajando, muy capacitada, con buenos vinos, y hay otra que no tiene ni idea. Entonces dense vueltas y vayan ahí ustedes discriminando y haciéndose ustedes de una ruta de compra, ¿no? Si voy a comprar cierto tipo de vino, voy a ir a cierto lugar. Si voy a comprar otro tipo de vino, voy a ir a este otro lugar. Si quiero un vino muy especial, tengo que hablarle a fulanito. Si quiero un vino más como de consumo inmediato, para hacerlo sangría o lo que sea, pues puedo ir al super, al que sea, y no pasa absolutamente nada. Entonces arriesguense, por favor, porque es la única forma de ir generando una experiencia de compra, mejorar nuestros hábitos de compra, y así hacer rendir mejor nuestro dinero, que también es algo importante. El vino es más barato que la cerveza, más barato que muchos licores corrientones, o sea, más caro, perdón, más caro que la cerveza, más caro que algunos licores o bebidas destiladas no muy buenas. Entonces mucha gente por eso no compra vino y no consume vino, pero si uno empieza a hacerse una cultura de compra y de consumo, poco a poco vas a ir encontrando y te vas a dar cuenta que en realidad, pues bueno, si no quieres tomar para emborracharte hasta quedar en el piso tirado, pues muchas veces no es necesariamente mucho más caro tomar vino que tomar unas cervezas de buena calidad. Pero bueno, ya Cintia se está durmiendo, entonces yo les voy a dar otros 20 consejos, pero como Cintia está durmiendo, ya voy a cortar aquí la transmisión para no aburrirla a ella y para no aburrirlos a los demás y nos vemos en la próxima y escríbanme por favor, suscríbanse, recuerden hacer vino, el vino es arte y hacerlo también es arte, ¿no? Entonces, suscríbanse, por favor, denle like, coméntenos, ahí estamos para escucharlos, para intercambiar, para hacer comunidad, ya saben, le mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Bueno, consejo extra, aunque Cintia se aburra, bajen la app de Vivino, Vivino es una app muy buena que está para todos los sistemas operativos que te da calificaciones de los vinos, son calificaciones de usuarios, entonces hay que tener cuidado que tú agarras la botella, te tomas una captura de pantalla, una foto y automáticamente te dan una calificación y te dan las características del vino, comentarios. Les digo que hay que tener cuidado porque de repente hay vinos que son muy populares y tienen notas altas y no están tan buenos, pero yo me he dado cuenta que cualquier vino que sobrepase el 3.9 de una escala de 5, por lo general, arriba del 3.9 ya es un buen vino y vale la pena comprarlo, ya hay muchos de 4, 3.9 que están en el rango de los 200 pesos, igual también hay vinos de 4.1, 4.2 que no están tan buenos porque cuestan 700 pesos, es decir, que no representa lo que pagas y hay vinos de 3.7 que están buenísimos y que cuestan 130 pesos, si los hay. Entonces, es una app que vale la pena, yo voy al súper siempre tomando fotos, a veces me venden raros guardias, me da igual, me vale, pero yo sí les aconsejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.